Mami, yo lo sabía que tú eras una bella caja, pero escondí. Me supe y me baja la antena, chingando esta bien dura, yo soy el que la entrena, fumando en casa en cuarentena. Bien duro. Ya me ha arrebatado, los dos compartiendo las mismas notas, no te quiero una bella con que la hayas disimulao. Ey, por eso te escogí, no tuviste que hacer try-out.